Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos, nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos, nuestro amor Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú envías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú envías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas A confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas Tú envías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú envías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Aunque pase por el valle De la sombra de la sombra De la sombra en muerte Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo Ni en esa escala No me olvidas Ni me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo Te persigo Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Me recibes en casa Para siempre Te persigo Y nunca te rindes Te persigo Te persigo Te persigo Te persigo Te persigo Estoy aquí, no tengo nada más que dar Todo en mí, anhela solo adorar Con manos vacías vengo, con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Es todo lo que yo quiero Por tu amor voy a nacer Tengo todo si aquí te tengo Eres ciego y ahora puedo ver A tus pies mi vida vengo a entregar Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar Con manos vacías vengo, con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Dios es amor Es todo lo que yo quiero Por tu amor voy a nacer Los creo todos si aquí te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Tú eres todo lo que yo quiero Por tu amor voy a nacer Los creo todos si aquí te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Somos con manos vacías Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Vamos todos juntos Dios es amor Dios es amor Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Eres ciego y ahora puedo ver Tú eres todo lo que yo quiero! Tengo todos si aquí te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Tú eres todo lo que yo quiero Por tu amor voy a nacer Tengo todos si aquí te tengo Tengo todos si aquí te tengo Y ahora puedo ver Tengo todos si aquí te tengo Tengo todos si aquí te tengo Tengo todos si aquí te tengo Tengo un feliz Tengo un feliz Tengo todos si aquí te tengo Tengo todo lo que yo quiero Tengo todas mi majeo Y ahora puedo ver Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable Espíritu de Dios, que en la tierra estás hablando de la cruz Espíritu de Dios, que en este lugar nos muestras a Jesús Toma tu lugar en el interior, y haz a Jesucristo mi pasión Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable Jesús, ser centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy De mi corazón, Jesús, ser centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy De mi corazón, Jesús, ser centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy De mi corazón, Jesús, ser centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy De mi corazón, Jesús, Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable El gran yo soy, el gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable En el silencio Escucho tu voz, luz que me llama Ven a mí, en el misterio Eres mi visión, mis pasos alumbras Creo en ti Tu calma tormenta en mi corazón Mueves montañas, te dudé, temor Los mares separas, me llevas a ti Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí Cuando lo entiendo, tu amor me guiará Creo en tu gracia, caigo en ti Voy al incierto, ¿a dónde tú estás? Pasos en agua, doy en ti Tu calma tormenta en mi corazón Mueves montañas, te dudé, temor Los mares separas, me llevas a ti Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí ¡Gracias! ¡Gracias! Tu calma se aumenta en mi corazón Nuevas montañas de duda y temor Los mares separas Me llevas a ti Dios imposible ser hasta ahora aquí Tu calma se aumenta en mi corazón Nuevas montañas de duda y temor Los mares separas Me llevas a ti Dios imposible ser hasta ahora aquí Dios imposible ser hasta ahora en mí 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 Dios imposible ser hasta ahora aquí Dios imposible ser hasta ahora en mí Desolados ya no más Somos herederos con Jesús Extranjeros ya no más Ahora somos hijos por la cruz Somos iglesia, reino de luz Nuestra bandera, la cruz de Jesús Somos iglesia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción La tumba vacía es nuestra canción Extraviados ya no más Nos llamas de vuelta a nuestro hogar Separados ya no más Siempre a nuestro lado tú estás Juntos Somos iglesia, reino de luz Nuestra bandera, la cruz de Jesús Somos iglesia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción Somos iglesia, reino de luz Nuestra bandera, la cruz de Jesús Somos silencio, somos nación La tumba vacía es nuestra canción La tumba vacía es nuestra canción Jesús Y honor Reinas en victoria Señor Nuestro ser en toda Amamos Y seres Dios Y seres Dios Somos silencio Reino adenu Nuestra Nuestra bandera La cruz De Jesús Somos Silencia Somos nación La tumba Vacía Es nuestra canción La tumba Vacía Es nuestra canción Vivo Estás sin Gloria Y honor Reinas en victoria Señor Nuestro ser en toda Amamos Amamos Y seres Dios Y seres Dios Y seres Dios Vivo Estás sin Gloria Y honor Reinas y seres Dios Ni seres Dios Sí eres Dios Y seres Dios Tú eres Dios Hemos escuchado Nuestros padres han contado Y has sido fiel En huellas hemos visto Destellos de tu hijo En cada ser Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestro guía Brilla si sigues brillando Seguiremos caminando Habla si sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos No creemos Según no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos No sabemos En tu nombre cantaremos Nadie es como tú Jesús Nadie es como tú Mi buen cielo está escrito Tu amor que es infinito Podemos ver Cada paso que damos Tomados de tu mano Tú llenas nuestro ser Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestro guía Brilla si sigues brillando Seguiremos caminando Habla si sigues hablando Seguiremos escuchando No, no temeremos No creemos Seguro no No desmayaremos No desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos Lo sabemos En tu nombre cantaremos Nadie es como tú Jesús Jesús No desmayaremos No desmayaremos Charu Brillas y sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos, no creemos Seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos En tu nombre cantaremos Nada es como tú, Jesús Brillas y sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos, no creemos Seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos Sin tu nombre cantaremos No dudaremos, no dudaremos No dudaremos, no dudaremos Corazón, pródigo Corazón, pródigo Padreza hoy a tu padre En casa hay libertad Un dulce hogar para todos Desde lejos tú me ves Y tú corres hacia mí Aquí estoy otra vez Y yo corro cuando encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre amé Y yo corro cuando encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Salvador, prodigo Por mí dejó a su padre Manudo infiel, él fue fiel Herido fue por nosotros De la tierra se levantó A casa no regresó Aquí estoy otra vez Y yo corro cuando encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Lo que siempre anhelé Y yo corro cuando encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Lo que siempre anhelé Lo que siempre anhelé Sinanel Lo que siempre anhelé Lo que siempre anhelé En la tierra me levanté, a casa regresaré Aquí estoy, otra vez Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí Aquí estoy, otra vez Y yo como encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre amé Y yo como encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre amé Y yo como encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé Hay una fuente Viene de un monte Desde el Calvario Desde un madero Hay un torrente Gracia ferviente Salva y perdona Fluye y da vida Por la sangre del Cordero Viva el Cristo Y muerte ¿Dónde está tu Hijo? Sin Jesús hay salvación Que me cedía Él compró Mi corazón Es el amor del Salvador Gracia del Padre En el esplendor Por su Espíritu de luz Hoy levantamos a Jesús Desde lo eterno Como un decreto Era una historia Era una historia Luz redentora Previo al comienzo Para el Cordero Él sofriría Dando su vida Dando su vida La muerte ¿Dónde está tu Hijo? Sin Jesús Hay salvación En ese día Él compró Mi corazón Es el amor del Salvador Gracia del Padre En el esplendor Por su Espíritu de luz Hoy levantamos a Jesús En el esplendor Por su Espíritu de luz El Espíritu de luz Jesús salva 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 La gracia del Padre No es plenar Por su respeto de luz Hoy levantamos a Jesús Hasta nunca ha pasado Ya no vivimos más en ti Algo nuevo ha llegado Todos los besos ahí Su luz Hace las tinieblas resonó Seguimos el camino hacia su voz Hola futuro Tenemos nuestro Él está con nosotros Hasta el fin del tiempo Y no vamos a regresar atrás Y nunca dejaremos de soñar Que es lo mejor Está por llegar Paso a paso a tu lado Se va alumbrando el camino ¿Cómo que salve o no? Es el camino de la luz A la luz de esta luz De una luz Él está con nosotros hasta el fin del tiempo Y no vamos a regresar atrás Y nunca dejaremos de soñar Pues lo mejor está por llegar Estás por llegar Correremos a un horizonte de esperanza Te creemos, nos guías a lo prometido Correremos a un horizonte de esperanza Te creemos, tu amor jamás será vencido Correremos a un horizonte de esperanza Te creemos, nos guías a lo prometido Correremos a un nuevo amanecer de gracia Te creemos, tu amor jamás será vencido Hola futuro, no tenemos miedo Y Él está con nosotros hasta el fin del tiempo Y no vamos a regresar atrás Y nunca dejaremos de soñar Pues lo mejor está por llegar Y estás por llegar Y estás por llegar No tienes que ver Es principio, no tienes final Tus manos sostienen la humanidad Tú dejaste todo atrás para sanar Un mundo que duele Tú eres más El cielo a la tierra Tú estás trayendo Y todo regresará Y todo regresará A ser perfecto Aquí estoy Aquí estoy Mi alma rendida Aquí estoy Creyendo en tus promesas Creyendo en tus promesas No hay nada que yo quiera más Que estar contigo Que estar contigo Y no te he perdido Gracia El cielo a la tierra Tú estás trayendo Y todo regresará a ser perfecto Aquí estoy, mi alma rendida Aquí estoy, creyendo en tus primeras adhesiones No hay nada que yo quiera más que estar contigo, que estar contigo Y todo regresará a ser perfecto El cielo a la tierra, tú, estás trayendo Y todo regresará a ser perfecto 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 Sin merecerlo, tú me adoptas Me das refugio cuando no tengo a dónde ir Tú estás ahí para mí Nunca te vas No lo comprendo Tu gracia eterna Nunca me suelta Nunca se rinde en mí Tu grande amor No tiene fin No tiene fin No tiene fin Perdón No tiene fin No tiene fin La cruz me cautivó Tu amor me revivió Anclado está a ti mi corazón Oh Jesús La cruz me cautivó Tu amor me revivió Anclado está a ti mi corazón Oh Jesús Yo era ciego Y ahora veo Estaba muerto Y ahora vivo Y ahora vivo Y ahora vivo para ti Tu grande amor Tu grande amor No tiene fin Perdón Perdón me das Perdón me das La cruz me cautivó Tu amor me revivió Anclado está a ti mi corazón Oh Jesús La cruz me cautivó La cruz me cautivó La cruz me cautivó Tu amor me revivió Tu amor me revivió Anclado está a ti mi corazón Tu eres Emmanuel Tu conmigo estás Y nunca te vas Gran consolador Gran consolador Fiel libertador Nunca fallarás Tu eres Emmanuel Tu conmigo estás Y nunca te vas Gran consolador Gran consolador Fiel libertador Nunca fallarás La cruz me cautivó Tu amor me revivió Anclado está a ti mi corazón Oh Jesús La cruz me cautivó Tu amor me revivió Anclado está a ti mi corazón Oh Jesús La cruz me cautivó Tu amor me revivió Anclado está a ti mi corazón Oh Jesús Oh Jesús Yeah Solo a ti Solo a ti Oh Jesús Oh Jesús Oh oh Solo a ti A ti decisive Oh Jesús Tu amor me rev Monica Lily Oh Deus Tu amor me revivió Tú habitas en palacios con los reyes En las calles con el pobre tú besas Tu luz lo cubre todo, Jesús Tu amor lo llena todo, Jesús Tú eres el que todo da Al muerto vida, al ciego pisa Los que llorábamos ahora bailamos Al muerto vida, al ciego pisa Los que llorábamos ahora bailamos Vas conmigo al ganar cada victoria Y en medio del dolor estás ahí Tu luz lo cubre todo, Jesús Tu amor lo llena todo, Jesús Tú eres el que todo da Al muerto vida, al ciego pisa Los que llorábamos ahora bailamos Al muerto vida, al ciego pisa Los que llorábamos ahora bailamos Al muerto vida, al ciego pisa Esa noche, ya no hay condenación Ya no hay condenación Encontré salvación en tu amor Al muerto vida, al ciego pisa Al muerto vida, al ciego pisa ¡Suscríbete al canal! 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 Ni lo alto ni lo bajo Nos pueden separar Ni el pasado ni el futuro Nos pueden apartar Ni lo alto ni lo bajo Nos pueden separar Ni el pasado ni el futuro Nos pueden apartar Desde el comienzo Cristo el Cordero Hasta lo eterno Fiel y verdadero Desde el comienzo Cristo el Cordero Hasta lo eterno Fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Cristo el Cordero Fiel y verdadero Fiel y verdadero Fiel y verdadero Vengo necesitando De tu amor otra vez No necesito más Me vengo a acercar Nada me puede dar Lo que solo en ti probé Todo lo que busqué Solo en ti lo ayer Encontré en ti Un camino paso a paso Hasta el hogar Y la verdad es que no existe nadie así Eres vida Eres vida y real Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Quiero agradecer todo lo que tu me das La gracia que viví Nadie me ama así Cada minuto que pasa Quiero recordar Lo diste todo y más Para conmigo estar Encontré en ti Un camino paso a paso Hasta el hogar Y la verdad es que no existe nadie así Eres vida y real Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Oh 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 Eres la esperanza de los que nunca tuvieron Eres melodía y canción del prisionero Eres lo que todos se sienten a mi lado Eres calor en el frío, en el desierto un río Luz en la oscuridad, fiesta en la soledad Eres calor en el frío, en el desierto un río Luz en la oscuridad, fiesta en la oscuridad 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 Luz infinita No deja de ser Nunca comenzó Él es El que ilumina Cada amanecer Nuestro corazón Jesús Tú Que no cambias Muestras su fulgor Como un eterno sol Que da vida Lo que muerto está Vive al escuchar Tu voz Caigo entero Ante Tu brillar Santo iluminar Grande majestad Como espejo Como espejo Quiero reflejar Tu radiante paz En la oscuridad Cruz invasiva Cubre la creación Con perfecto amor En Ti En Ti Todo culmina Todo lo que hay Hay a su lugar En Ti Caigo entero Caigo entero Ante Tu brillar Santo iluminar Santo iluminar Santo iluminar Grande majestad Grande majestad Como espejo Como espejo Quiero reflejar Tu radiante paz En la oscuridad En la oscuridad Que Tu iglesia Como luna En la oscuridad En la oscuridad Es la promesa Es la promesa Es la promesa De que volverás Y caigo entero Ante Tu brillar Santo iluminar Santo iluminar Grande majestad Y como espejo Quiero reflejar Tu radiante paz En la oscuridad Bajador Aquí estoy Envíame a mí Envíame a mí Envíame a mí Aquí estoy Tómame en el aire Oh, oh, oh En mi maldad Y mi pecado Sin dignidad Ciego y esclavo En su lugar De luz y fuego Quiso salvar Quiso escogernos Gracias que lo puede todo Llegó Jesús por su iglesia En una cruz Con tu herencia Sufrió la luz Por mi vileza Gloriosa luz Y su grandeza Gracia todopoderosa Gracia ardiente y asombrosa Tu amor Deshacen las cadenas La gloria tuya es Mis ojos tú Has alumbrado Mi espíritu Regenerado Vuelvo a nacer Me hiciste libre ¿Qué puedo hacer? Más que seguirte Gracia todopoderosa Gracia ardiente y asombrosa Tu amor Tu amor Deshacen las cadenas La gloria tuya es Gracia todopoderosa Gracia ardiente y asombrosa Tu amor Deshacen las cadenas La gloria tuya es La gloria tuya es Su mano está Sobre sus hijos Nada podrá De él separarnos Cuando al final Ante de cemos Se entonará Con voz de trueno Gracia todopoderosa Gracia todopoderosa Gracia ardiente y asombrosa Tu amor Deshacen las cadenas La gloria tuya es La gloria tuya es La gloria tuya es Gracia todopoderosa Gracia ardiente y asombrosa Tu amor Deshacen las cadenas La gloria tuya es La gloria tuya es La gloria tuya es Amor Eterno Hermosa cruz que a la noche trae el día Hermosa luz que despierta nuestras vidas En ti Jesús es que todo se ilumina Nuestra pasión eres tú, solo tú Amor Amor que nunca se acaba Inmueve nuestro corazón Y vivimos en tu gracia Oh, 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 oh Tú nos llamaste y nos cesaste Con sufrimiento nos compraste Hermosa cruz que a la noche trae el día Hermosa luz que despierta nuestras vidas En ti Jesús es que todo se ilumina Nuestra pasión eres tú, solo tú Amor Que nunca se acaba Inmueve nuestro corazón Y vivimos en tu gracia Oh, 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 oh Amor Que nunca se acaba Inmueve nuestro corazón Y vivimos en tu gracia Oh, 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 oh No hay en la tierra nada igual a esta gracia No hay en la tierra nada igual a esta gracia Oh, 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 oh Amor Que nunca se acaba Inmueve nuestro corazón Vivimos en tu gracia En tu gracia Amor Que nunca se acaba No se acaba Inmueve nuestro corazón Vivimos en tu gracia En tu gracia Amor Amor Que nunca se acaba No se acaba Inmueve nuestro corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh El control me llena sin igual Oh, 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 oh Aquí estamos, ¿a dónde más iremos? Oh, 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 oh Necesitamos sólo de ti Irresistible eres Jesús Ahora en mi vida sólo existes tú Oh, 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 oh Me hiciste libre y puedo vivir Nada me falta si te tengo a ti Oh, 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 oh Ahora veo tu gracia y amor Me acercas a la luz Tu salvación suena hoy su canción Me rindo ante la cruz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Necesitamos solo de ti Irresistible eres Jesús Ahora en mi vida solo existes tú Me hiciste libre, puedo vivir Nada me falta si te tengo a ti Y no hay nada mejor, nada más para mí Que conocerte Jesús y amarte hasta el fin Y no hay nada mejor, nada más para mí Que conocerte Jesús, que amarte hasta el fin Irresistible eres Jesús Ahora en mi vida solo existes tú Me hiciste libre y puedo vivir Nada me falta si te tengo a ti Irresistible eres Jesús Solo existes tú Me hiciste libre y puedo vivir Nada me falta si te tengo a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Duda y culpa vienen a nublar Mi caminar Pero llegas y todo se va Ahora sé que este es mi lugar secreto Donde tú me restauras, me acompañas En tu amor estoy completo, tómame Tan como soy Tú quisiste darme tu perdón Y pagaste por un pecado Con lo que soy quiero amarte hasta el final Tus pisadas poder imitar Y tu gloria poder reflejar En un mundo donde todo cae En lo alto estás No soy nada y aún así tu amor Me regalas Me regalas Como soy Como soy Tú quisiste darme tu perdón Y pagaste por un pecado Con lo que soy Con lo que soy quiero amarte hasta el final Tus pisadas poder imitar Y tu gloria poder reflejar Te歌 Me regalas Ese es mi lugar secreto Donde tú me restauras, me acompañas, en tu amor estoy completo, tómame Este es mi lugar secreto, donde tú me restauras, me acompañas, en tu amor estoy completo, tómame Oh, tal como soy, tú quisiste darme tu perdón, y pagaste por un pecado Oh, tal como soy, tú quisiste darme tu perdón, y pagaste por un pecado Oh, yo lo que soy, quiero amarte hasta el final, tus pisadas poder imitar, y tu gloria poder reflejar 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 Oh, 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 oh Con mis pies en la arena, ante inmensa grandeza Una voz me invita a las olas, me guía en lo profundo, me llama en lo profundo de mí El sonar de tus cascadas, me atrae directo a ti Son los mares de tu amor Jesucristo Jesucristo Un océano desplendor Jesucristo Jesucristo Como dulce tormenta, tu amor nos inunda Lo profundo, me llama en lo profundo de mí El sonar de tus cascadas me atrae directo a ti Son los mares de tu amor Jesucristo, Jesucristo Un océano de esplendor Jesucristo, Jesucristo Son los mares de tu amor Jesucristo, Jesucristo Un océano de esplendor Jesucristo, Jesucristo Solo os mares de tu amor Solo os mares de tu amor Un océano de esplendor Un océano de esplendor Y son los mares de tu amor Jesucristo, Jesucristo Un océano de esplendor Jesucristo, Jesucristo Y son los mares de tu amor Jesucristo, Jesucristo Un océano de esplendor Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo Y son los mares de tu amor Jesucristo, Jesucristo Jesucristo El amor y la fe encontraron su hogar En el misterio de quien eres Dios La razón y el saber se postran al mirar El misterio de tu gracia Dios Caigo en la sombra a conocerte Es mi deleite Cristo verte Jesús no hay otro como tú Que viniste para rescatar la humanidad En lo alto está la cruz Estándarte para todo Aquel que cree en Él Fundador de la fe Que revela en mi interior El misterio de quien eres Dios Salvación a mi infiel Corazón quisiste dar Por el misterio de tu gracia Dios Jesús no hay otro como tú Que viniste para rescatar la humanidad En lo alto está la cruz Estándarte para todo Todo aquel que cree en Él Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Caigo en el fondo al conocerte Y es mi deleite, Cristo vete Jesús, no hay otro como tú Que viniste para rescatar la humanidad En lo alto está la cruz Estándarte para todo aquel Que cree en el Jesús No hay otro como tú Que viniste para rescatar la humanidad Y en lo alto está la cruz Estándarte para todo aquel Que cree en el Jesús Inseparables En gracia tú me ves Me rescataste Ahora puedo ver Inigualable Amor en esa cruz Lo diste todo Y tengo todo en ti Tu gloria para siempre En Cristo resplandece Todo cambia en un instante Y no quiero a nadie más Y no quiero a nadie más Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres la que yo persigo Oh, 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 oh Nada de cómo estar contigo Encontré la vida en ti Eres solo lo que pido Oh, 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 oh Incomparable lo que en ti ayer Revives todo Y hay futuro en ti Tu gloria para siempre En Cristo resplandece Todo cambia en un instante Y no quiero a nadie más Y no quiero a nadie más Y no quiero a nadie más Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres a quien yo persigo Oh, 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 oh Nada de cómo estar contigo Encontré la vida en ti Eres solo lo que pido Oh, 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 oh Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres a quien yo persigo Oh, 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 oh Nada de cómo estar contigo Encontré la vida en ti Eres solo lo que pido Oh, 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 oh No quiero a nadie más No quiero a nadie más Oh, 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 oh Tu gloria para siempre En Cristo resplandece Todo cambia en un instante Y no quiero a nadie más Y no quiero a nadie más Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres a quien yo persigo Oh, 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 oh Nada de cómo estar contigo Encontré la vida en ti Eres solo lo que pido Oh, 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 oh Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres a quien yo persigo Oh, 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 oh No quiero a nadie más Nada de cómo estar contigo Encontré la vida en ti Y no quiero a nadie más Y no quiero a nadie más Hoy mis huesos Tú despiertas Con tu aliento Soplas vida en mí Mi desierto Vuelves uno así Soplas vida en mí Oh, 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 oh Soplas vida en mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu gozo es mi fuerza Eres mi Dios Oh, 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 oh Conmigo en la tormenta Segura estoy Hoy Tu gracia me bastará Tu gracia me bastará Todo el tiempo permaneces Nunca cambias Nunca fallarás El desierto Oränme Vuelves uno así Soplas vida en mí Oh, 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 oh Soplas vida en mí Oh, 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 oh Soplas vida en mí Oh, 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 oh Oh, conmigo en la tormenta, seguro estoy Tu gracia me basará Eres solo lo que me sentí Tu gracia me basará Eres solo lo que me sentí Tu gracia me basará Eres solo lo que me sentí Tu gracia me basará Soplas vida en mí Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Tu gozo es mi fuerza Es mi voz Oh, oh, oh Conmigo en la tormenta, seguro estoy Oh, oh, oh Tu gozo es mi fuerza Es mi voz Oh, oh, oh Conmigo en la tormenta, seguro estoy Oh, oh, oh Tu gracia me basará Eres solo lo que me sentí Tu gracia me basará De ti Por ti Y solo Para ti La tierra es El cielo es, la eternidad En tus manos está, glorioso Dios Recibe un amor Tu majestad dice a brillar En tu Hijo nuestra paz No hay nadie igual que pueda salvar De nuestro lado estás Cristo, tu permaneces para siempre Eres tu hogar para el perdido En tu amor el de mil fuertes Cristo, tu permaneces para siempre Eres hogar para el perdido En tu amor el de mil fuertes La humanidad sostienes en tu amor Glorioso Dios, recibe un amor Tu majestad dice a brillar En tu Hijo nuestra paz En tu Hijo nuestra paz No hay nadie igual que pueda salvar En tu Hijo nuestra paz En tu Hijo nuestra paz En tu Hijo nuestra paz Cristo, tu permaneces para siempre Cristo, tu permaneces para siempre En tu Hijo nuestra paz En tu Hijo nuestra paz Cristo, tú permaneces para siempre Eres hogar para el perdido En tu amor el débil fuerte es Cristo, tú permaneces para siempre Eres hogar para el perdido En tu amor el débil fuerte es Cristo, tú permaneces para siempre Eres hogar para el perdido En tu amor el débil fuerte es Cristo, tú permaneces para siempre Y Cristo, tú permaneces para siempre Eres hogar para siempre Corazón, pródigo Regresa hoy a tu padre En casa hay libertad Un dulce hogar para todos Desde lejos tú me ves Y tú corres hacia mí Aquí estoy Hoy, otra vez Y yo corro cuando encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre amé Salvador, pródigo Por mí dejó a su paz Padre A un mundo infiel Él fue fiel Herido fue Por nosotros De la tierra se levantó Y yo corro cuando encuentro Aquí estoy completo A casa no regreso Aquí estoy Y yo corro cuando encuentro Yo corro cuando encuentro Y yo corro cuando encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Oh 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 En la tierra me levanté, a casa regresaré Aquí estoy otra vez Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí Aquí estoy otra vez Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé ¿Quién en el cielo, quién en la tierra Crea estrellas y amar con su voz ¿Quién deja un trono? ¿Quién lleva todo lo que debía llevar? 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 Nos recibes con tu gracia Eres nuestra esperanza Cristo solo tú ¿Quién nos visita? ¿Quién resucita? Dándole vida a nuestro corazón ¿Quién nos da gracia? ¿Quién nos rescata? Dando a sus hijos eterno amor Cristo solo tú 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 ¿Quién se ha perdido acaso? Nos recibes con tu gracia Eres nuestra esperanza Cristo solo tú Cambias lágrimas en risas Cambias nuestra noche en vida Eres la fuente de vida Cristo solo tú Cristo solo tú Cristo solo tú Nombre impotente Gloria que trascende Grande soberano Hasta el final Eres para siempre Eres para siempre Tu reino permanece La tierra pasará Tu reino permanece Tu reino permanece Tu reino permanece No promete Tu reino permanece Cristo solo tú Estoy aquí No tengo nada más que dar Todo en mí Anhela solo adorar Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Eres solo lo que yo quiero Por tu amor un día nacer Tengo todo Si aquí te tengo Eres ciego y ahora puedo ver A tus pies mi vida vengo a entregar Solo en ti Encuentro mi lugar, mi hogar Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Eres solo lo que yo quiero Por tu amor un día nacer Lo tengo todo Si aquí te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Tú eres todo Lo que yo quiero Por tu amor un día nacer Lo tengo todo Si aquí te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Somos con manos vacías Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Vamos todos juntos Dios es amor Dios es amor Dios es amor Un, dos, tres, ¡ay! Eres ciego y ahora nacer Eres todo Eres todo Lo que yo quiero Por tu amor un día nacer Lo tengo todo Si aquí te tengo Eres ciego y ahora puedo ver Tú eres todo Lo que yo quiero Por tu amor un día nacer Tengo todo Tengo todo Si aquí te tengo Eres ciego y ahora puedo ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!